Para la torta helada de turrón y cerezas, para el biscuit, batir a blanco 4 huevos con 180 gramos de azúcar, incorporar 180 gramos de almendras procesadas, 40 gramos de harina, 50 gramos de manteca derretida y 4 claras batidas a nieve con 80 gramos de azúcar. Llevar a un horno de 180 durante 10 minutos. Para el turrón helado, hacer un merengue con 4 claras, 200 gramos de azúcar y 100 de miel. Batir 700 gramos de crema medio punto, incorporar las frutas hidratadas y el praliné. Estoy terminando de incorporar el merengue italiano con miel a la crema. Así que simplemente nos queda armar esta torta. Mezclamos sin miedo. Y ahora sí, sobre la base del biscuit, colocamos una parte de crema. Vamos a tapar con otro biscuit. Ahí está. Presionamos un poquito. Miren que yo tengo forrado el aro con film. Colocamos un poco más de crema. Otro biscuit por encima. Aplastamos un poquito más. Y terminamos con un poco más de crema por encima. Entonces, emparejamos un poco. Y lo vamos a llevar al freezer durante 5 o 6 horas aproximadamente. Entonces, me voy al freezer. Aquí ya tengo una a medio terminar. Resta simplemente colocar un poco más de crema. Esto es crema a medio punto por los costados. Así, para pegar las almendras. Lo que voy a hacer es colocarla en una rejilla. Con la ayuda de una espátula. Despacito. Ahí, perfecto. Entonces, termino de pegar las almendras. Así. No importa que caigan. Después se recuperan todas. Por eso, justamente lo puse sobre la rejilla. Ahí está. Pueden hacerlo también con un poco más de traliné. O con fruta picada. Esto es a gusto de cada uno. Ahí está. Muy bien, perfecto. Y ahora vamos a colocar un poco más de crema por encima. Y vamos a cubrir toda esta torta con muchas cerezas frescas. Y ahora lo que hago es, con estas maravillosas cerezas, es cubrirlas así, bien abundante, con mucho color. Es el toque fresco de esta torta. Y ahora, para que alcance para todos, vamos a poner un par más. Y ya tengo listo el plato de presentación para llevar esta torta a la mesa. Obviamente, esta parte la tienen que terminar o hacer minutos antes de servir. Pero, como ven, es muy fácil. Entonces, vamos a pasar la torta nuevamente al plato. Y ahora sí, nos vamos con esta deliciosa torta para estas fiestas. Espero que la hayan disfrutado, que hayan seguido bien los pasos. Y bueno, yo los invito a que la realicen, la hagan y que la disfruten con toda su familia. Felices fiestas y nos vemos. ¡Gracias!